¡Listo, niños! ¡Ay, mis hijos! Pues en especial, a mí lo sincero, el primer día cuando me dijeron, vas a ir a un taller, como que la verdad, como que dije, ¿por qué me mandaron? Pero ya después de la primera clase, ya no me quería salir de ella, porque al principio vi mucha interacción, vi muchas amistades. Si me pueden hacer la pregunta. ¿Quién va a empezar a preguntarme? ¿Por qué se llama? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo me llamo yo? Primero me tengo que preguntar. Lo que más me gustó fue grabar la mitad sesión de la llorona. Porque esto es muy divertido, me gustó el taller y también aprendemos muchas cosas. Bueno, pues a mí me gustó, pues, aprender muchas cosas, la radio. Me gustó aprender cosas diferentes, como hacer los cuentos, como la llorona. Y también me gustó hacer nuevas amigas. Pues es que a mí me gustó aprender sobre la radio, porque la verdad, pues, la verdad es que yo no sabía nada de la radio. A mí me gustó, pues, la manera de convivir y, pues, cómo nos trataron y la paciencia. A mí me gustó del taller grabar. Lo que me gustó del taller fue que pude hacer muchos amigos. Me gustó mucho el taller, las maestras, su forma de enseñar. Bueno, para mí lo que más me gustó es lo de ser amigos, conocer muchos amigos, conocer a varias personas. Pues, me gustó mi primer día de radio. Si te tratas, me dices y ya te lo vas a hacer. ¿No? ¿Qué le da a los niños? Bueno, creo que nosotros estamos... ¿No? ¿Cómo se llama los equipos? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? Exacto. Recomiendo mucho este taller, porque pueden aprender muchas cosas y, además, es muy divertido. Porque aprendí muchas cosas, me divertí. Yo le recomendaría mucho la volatoria radio, porque es una experiencia inolvidable, en la que puedes hacer amigos, puedes interactuar, puedes aprender mucho y me gustaría que más niños de otros municipios, de otras ciudades pudieran colaborarse acá. Porque pueden aprender muchas cosas sobre la radio, que podrían aprender cosas nuevas sobre la radio. Y le recomendaría este taller a muchos más niños. Pues, sí, sí lo recomendaría para los niños y niñas que se quieran entregar. Yo recomendaría a la voladora radio, porque es muy padre esta experiencia que vivimos mis compañeros y yo, que, pues, estar al alcance de todos y no es muy difícil. Si tú admiras una cosa, a la anhelas, lo vas a lograr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!